Hey, si trago desde el planeta a la luna No se si tu y yo pero tengo esta oportunidad Si querido vamos a la luna ya Si a volar a ver otra realidad Quise transformar esta naturaleza Vámonos pa' allá Bienvenida a esta ciudad Yo no sé qué hacer A veces me siento mal Pero en la mañana tengo que salir a trabajar Volver mi alma Volver en calma Aguarda que en la mañana suena la alarma Y más ratito suena la de la otra Para hacer ejercicio de mi cabeza Este loco a veces se interpreta Encerrado la pieza Cierro la jeta Vamos a cambiar la realidad Suena hasta el celular De que yo no lo quiero ni escuchar Escúcheme a mí que voy con calma Voy con calma Voy con calma Un desahogo de lo que dice mi alma Un desahogo de lo que dice mi alma Al curao pa' que lo voy a tocar Si así nomás la voy a hacer de corta Va de aquí pa' allá Te la voy a hacer sobre la misma Porque es el segundo round Va a empezar ahora Le he check it out Look at me now Si no querís verme ahora Mírame después Que así estaremos De frente vamos por el mismo reel Tú sabes que siempre voy a estar ahí Mi friend En el nombre de Dios Amén Si Porque los sueños se cumplen Si Yo sí que estoy Tengo estilo piojo Loco Ahora me siento en estilo Caracol Modusen Getsumen Que me quieren tirar Yo no soy como Kira No me llames L Te hago la L Pelele Juego como Pele Te pegaste Como en el palo de pinilla Te voy a exprimir como espinilla Te vas a comer Toda esta mantequilla Espérate que te doy un viaje a esta quilla O está en la esquina Por acá tu cuerpo se vende como asesina Pa' que Chao Pa' que Ya Si trago haciendo RAP Otra vez me voto y ven y más Yeah Ahí se la dejo Asesino de eficacia Si trago en la casa Que pasa Ya